Ruta amor por la familia Porque lo que buscamos es recuperar el núcleo familiar Lo que quiero decirles es que lo más importante y la institución más importante del mundo entero es la familia Y a veces no nos damos cuenta A veces porque vemos diario a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos Creemos que nos van a durar para toda la vida y no es así Quiero pedirles por favor a todos los papás que luchen una y otra y otra vez por mantener unida a su familia Confíen en sus hijas y en sus hijos La diferencia para que un ser humano sea productivo y exitoso en este país es el amor y la confianza que les den ustedes como padres ¡Arriba la familia de los cauteros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!